...ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. Muchas gracias. Durante su discurso, el nuevo presidente hizo un llamado al diálogo nacional... ...y destacó que trabajará para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. ...compatriotas, amigos que nos visitan, señalé durante mi campaña... ...yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer... ...para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. El acto protocolar de la toma de posesión del nuevo presidente de Honduras... ...contó con la presencia de más de 60 mandatarios.